Convocan a las escuelas de los diferentes niveles educativos a participar en el concurso de altares de vida que organiza el Ayuntamiento de Jaltipa en Veracruz. Esto como parte de los festejos del Día de Muertos, donde se espera una gran participación de las instituciones como en años anteriores, donde estarán expuestos al público en el Panteón Municipal los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Esto para que la población disfrute con su familia la exposición de estos altares, tradición de nuestro México. Sí, mira, salió una convocatoria a través de la Dirección de Cultura que encabeza nuestro amigo Zeferino. Y bueno, es relativo al concurso de altares de vida para invitar a las escuelas a que participen. Bueno, esto es una inquietud de que nuestro alcalde, Domingo Baena, Curbalá, ha pedido que no se pierdan las tradiciones. El año pasado tuvimos muy buena respuesta de las escuelas, solo que el año pasado solo fue de demostración y este año el alcalde ha querido dar un incentivo a las escuelas que participan en este concurso. El alcalde siempre ha pensado en esto como una cuestión de participación en las escuelas y hacemos dos cosas. Una, participamos todos en conjunto, escuelas, familias, hacemos trabajo en equipo. ¿Qué es lo que necesitamos en estos tiempos? Trabajo en equipo. Y otra, se preservan las tradiciones en Jalte. Cabe resaltar que son 10 mil pesos distribuidos en los tres primeros lugares con el fin de motivarlos a que realicen una excelente demostración, donde el principal objetivo es continuar con nuestras tradiciones y que no se pierdan para no ser invadidos por las costumbres extranjeras. El año el alcalde ha querido dar un incentivo a las escuelas que participan en este concurso. En este caso se le va a dar 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo lugar y 2 mil pesos al tercer lugar, como una forma de incentivo. Una de las principales cuestiones de esto, y es de acuerdo a la idea que ha tenido el alcalde, y es precisamente que no se pierda esto. Nos han ganado mucho el terreno con las cuestiones de Halloween, que es una cuestión más de los Estados Unidos. Entonces la idea de preservar esto es por la idea que tiene principalmente el alcalde. Ahora, después de esto, también haremos lo del año pasado, que es lo de los nacimientos, que también es otra forma de tradición. Para TVS Noticias, tvsureste.com